Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca. Todos los días de lunes a viernes de 6 y 30 a 7 de la noche a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana y nuestra página www.laluparaucana.com. Dirige Carlos Pérez, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de su noticiero virtual La Lupa Araucana. Saludamos a quienes se conectan a esta hora a través de las redes sociales y en el municipio de Saravena, quienes nos ven a través de Cablevisión Canal 10. Los invitamos a continuación a ver los titulares de los hechos más importantes que son noticia en el departamento de Arauca. Bienvenidos. La Organización Mundial de Sanidad y Animal, OIE, acogió el informe de Colombia. La Policía, Ejército, Armada y Fiscalía desarticularon la banda delincuencial Los Guires. El Ejército Nacional con el Grupo de Especial realiza operativos en el área rural del departamento de Arauca. Federación de Departamentos asistió a la destrucción de más de 5.000 litros de licor de contrabando. Arauca le está demostrando la legalidad al país con estos operativos donde se viene incautando licor de contrabando. Gobierno Nacional dejó solo al departamento de Arauca en los programas de transporte y alimentación escolar. La Organización Mundial de Sanidad Animal, OIE, recibió el informe rendido por Colombia y decidió mantener el estatus como libre de fiebre actosa. La Organización Mundial de Sanidad Animal, la OIE, acogió el informe de Colombia sobre la situación presentada en Arauca por el ingreso de contrabando de 15 animales positivos a la fiebre actosa proveniente de Venezuela y decidió mantener y ratificar el estatus del país libre de fiebre actosa con vacunación. El anuncio fue hecho por el presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón. Se informó que de esta manera Colombia podrá continuar exportando carne en canal y ganado en pie a 15 países del mundo. El informe de la OIE fue enviado por la jefa del Departamento de Información y Análisis de Sanidad Animal Mundial, Paula Cáceres Soto, al gerente general del ICA, Luis Humberto Martínez, textualmente le manifiesta que después de analizar la situación internamente y teniendo en cuenta que los animales no tomaron contacto con otras especies susceptibles al contagio, esta notificación inmediata no será publicada porque se considera que la enfermedad fue contenida y no hubo diseminación, como lo indica el informe epidemiológico. La jefa del Departamento de Información y Análisis de Sanidad Animal de la OIE, Paula Cáceres Soto, felicitó al ICA por su trabajo. La funcionaria dijo que quería felicitarlos y a todo su equipo por la transparencia con la que he llevado este caso, la eficacia de todas las medidas de control que ha puesto en marcha para detectar la introducción ilegal de animales a Colombia. El ICA sigue comprometido con la ganadería nacional, manteniendo la sanidad que abre puertas a los mercados internacionales, fortaleciendo la estabilidad económica de los productores. La Policía, el Ejército, la Armada Nacional y el CTI de la Fiscalía desarticularon una banda de delincuencia en el sector de la cancha Los Guires. En el operativo se logró la captura de 14 personas. La Policía Nacional, en una operación en conjunto, desarticuló la banda de delincuencia Los Guires en el municipio de Arauca y se capturaron a 14 personas por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefaciente. Estamos dando respuesta a un llamado de la comunidad frente a la venta de estupefacientes que se realizaba allí en el Parque de los Guires. Se hizo un trabajo de investigación criminal donde la Fiscalía, con su cuerpo técnico de investigación criminal, hace un aporte muy importante. La seccional de Policía Judicial, SIGIN, de la Policía Nacional del Departamento de Policía Arauca, el aporte de seguridad operacional que nos brinda el Ejército Nacional, nos lleva a un operativo donde se capturan 14 personas. Allí se logró la captura de varias personas por diferentes delitos por orden judicial. Uno de ellas con captura por orden judicial, cinco que son capturados en flagrancia. Esa actividad se realiza mediante nueve allanamientos en este sector del Parque de los Guires. Allí es de destacar que logramos la captura de una mujer que era la que lideraba toda esta banda dedicada al tráfico local de estupefacientes. Se logra la incautación de dinero en efectivo, suma de dos millones de pesos, la incautación de unos celulares, la incautación de unas USB, material que nos sirve para que lo que corresponde en continuar con la investigación criminal nos permita seguir desarticulando estos grupos dedicados a estas actividades delincuenciales. ¿Las autoridades tienen las suficientes pruebas para judicializarlos? Se presentan las pruebas suficientes, hay material probatorio suficiente. Se hizo un trabajo muy, muy acucioso por parte de los dos grupos de Policía Judicial, Policía Nacional y CTI, y esperamos pues que la justicia, en consecuencia con eso, tome las medidas que la ciudadanía espera. En los allanamientos se encontró droga, que son pruebas contra estas personas. Se incautaron 250 dosis de cloridato de cocaína, y pues digamos eso, suma a los elementos probatorios que ya teníamos dentro del trabajo de la investigación criminal. Al parecer esta banda de los guires estarían comercializando sustancias alucinógenas en los colegios. Es posible que sí, allí muchas personas llegaban al parque en diferentes horarios, especialmente en horas nocturnas, a poder hacer la compra, y hacer toda la actividad de comercialización de este material. Las autoridades continuarán los operativos en la cancha de los guires para contrarrestar el microtráfico. Todo lo que es el dique, nosotros tenemos un compromiso con la presidencia de la República, por eso este trabajo es coordinado con todas las demás instituciones, lo que es la Fiscalía, el Ejército Nacional, la Armada Nacional, en coordinación con la Gobernación y la Administración Municipal. Los capturados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes. El Ejército Nacional con el Grupo Especial de Operaciones viene realizando diferentes operativos en la zona rural del Departamento de Arauca. También hace presencia en los puestos de control para contrarrestar el contrabando. Con las tropas especiales del Ejército Nacional se vienen desarrollando diferentes operativos en el Departamento de Arauca con el fin de contrarrestar a los grupos al margen de la ley, la delincuencia y el contrabando. El Ejército Nacional, en coordinación con nuestra Policía Nacional, en conjunto con nuestra Armada Nacional y de manera interinstitucional con nuestra Fiscalía, nuestro CTI, hemos venido desarrollando las operaciones militares bajo el concepto de control militar de área urbana. Y básicamente nosotros hemos tenido unas unidades especiales como son el Batallón de Fuerzas Especiales Antiterroristas Urbanas que recientemente se creó para nuestro Departamento de Arauca y aquí, en nuestro municipio de Arauca, tenemos una compañía de Fuerzas Especiales Antiterroristas Urbanas que es con la que hemos venido desarrollando estos trabajos y el Ejército Nacional, bajo el concepto de un ejército multimisión y un ejército polivalente, estamos apoyando a nuestra Policía Nacional en su misionalidad y nosotros de una u otra forma pues también apoyando desde el punto de vista operacional la seguridad de todas estas diligencias que, como lo dije desde un principio, pues viene, es el trabajo de nuestra Fiscalía y CTI, de nuestra Dijín, de la Policía y el mismo Ejército Nacional. Tropas del Ejército Nacional vienen realizando operativos en el área rural en el Departamento de Arauca. Estamos comprometidos con todos estos sitios con toda esta parte rural del municipio de Arauca con nuestro batallón de artillería José María Mantilla con nuestro grupo GAULO Arauca con nuestro batallón de apoyo y servicios para el combate estamos haciendo patrullajes conjuntos y coordinados estamos con nuestra Policía Nacional, con los carabineros con nuestros pelotones montados en esta región haciendo los diferentes registros acompañando a todo el campesino, a las fincas estamos con nuestro grupo GAULO Arauca haciendo las tareas de prevención y acompañando a toda la gente de este sector y ni más faltaba pues combatiendo y neutralizando el contrabando en todas sus modalidades. Según el Coronel Fajardo para contrarrestar el contrabando de ganado se mantienen unos puestos interinstitucionales en los diferentes ejes viales del Departamento de Arauca. Nosotros tenemos precisamente unos puestos de control interinstitucional donde están conformados con nuestra Policía con nuestra Policía de Carabineros con la Polfa, con el ICA, con la DIAN y precisamente a raíz de estos controles es que hemos sido efectivos y precisamente allá en la Y de Betoyes el Ejército Nacional, con la Policía con la Polfa, con el ICA, con la DIAN precisamente fueron los que retuvieron o incautaron este ganado que posteriormente ya se pudo evidenciar que tenía esta problemática como tú lo acabas de decir pero precisamente seguimos trabajando y estamos de esta manera contrarrestando y neutralizando este contrabando de ganado. Los operativos se van a aumentar en las zonas de frontera con Venezuela como son los municipios de Arauca, Arauquita y Saravena. Y hacemos una pausa para ir a comerciales pero no se despeguen de nuestra señal virtual que ya volvemos con más información en Noticias La Lupa Araucana. La electricidad es parte fundamental de nuestras vidas la utilizamos para trabajar, comunicarnos y para realizar gran parte de nuestras actividades diarias pero ¿nos hemos puesto a pensar en la importancia de su ahorro? En Enelar queremos mostrarte cómo hacerlo con estos sencillos consejos Reemplaza los bombillos comunes o los de bajo consumo No dejes las luces encendidas Si no estás, apaga la luz Abre la nevera sólo cuando sea necesario Apaga y desenchufa los electrodomésticos que no estés usando Espera a juntar mucha ropa para usar la lavadora Gradúa tu aire acondicionado a una temperatura de 22 grados centígrados Plancha la mayor cantidad de ropa en cada ocasión No desconectes los electrodomésticos tirando del cable sino del enchufe No sobrecargues los tomacorrientes No abras la nevera con los pies descalzos o el piso húmedo Con estos sencillos pasos el ahorro de energía en tu hogar tendrá un final feliz Estos son los consejos de la empresa de energía de Arauca Enelar ESP Y el director de la Federación Nacional de Departamentos asistió en el departamento de Arauca a la destrucción de más de 5.000 unidades de licor de contrabando Aseguró que las mafias del contrabando tienen en crisis la salud La administración departamental hizo la destrucción de gran cantidad de licor de contrabando incautado en esta zona de frontera Al acto asistió el director nacional de la Federación Colombiana de Departamentos Desde la Federación Nacional de Departamentos tenemos toda la dirección de un programa que es el programa anticontrabando En este programa anticontrabando precisamente lo que se busca es no solamente llegar al último eslabón de la cadena que es esas personas que tienen que subsistir vendiendo productos de contrabando sino llegar precisamente a esos grandes carteles o grandes cabecillas del contrabando a nivel nacional porque hoy lo que se está destruyendo hace parte de una gran red de contrabandistas a nivel nacional que lo que hacen es lavar precisamente el dinero y desde ese punto de vista hacer que ese alrededor de un billón de pesos que se deja de percibir para la salud y la educación de todos los colombianos no llegue a quien más los necesita Según el director de la Federación de Departamentos un hospital de cuarto nivel estaría costando unos 300 mil millones de pesos para dotarlo Si un hospital de cuarto nivel de complejidad cuesta alrededor de unos 300 mil millones de pesos dotarlo y tenerlo en un departamento tendríamos alrededor de unos cuatro de estos buenos, por así decirlo, hospitales en todo el país en donde en el país hoy solamente hay cinco ciudades en donde hay atención de cuarto nivel de complejidad para que ustedes entiendan La Federación de Departamentos también lidera la Mesa de Frontera Bueno, nosotros hemos venido liderando una mesa técnica con el doctor Felipe Muñoz y los departamentos fronterizos precisamente son alrededor de 1.5 millones de personas las que hacen parte de estos departamentos y que nos están, digámoslo así pidiendo que haya más fortalecimiento en educación, en salud Ustedes han visto que son departamento frontera la preocupación que hay en materia de salud tan fuerte por eso ya hemos establecido un cronograma de trabajo fuerte con el Ministerio de Salud, de Educación en ese sentido para poder coordinar muy bien la atención a nuestros hermanos venezolanos y que eso no afecte realmente la salud de nuestros colombianos Según el director de la Federación el contrabando de licor tiene en crisis al sector salud en todo el país Yo creería que lo más importante es poder atacar completamente la lucha frontal de esas economías ilegales Si tú haces el análisis de lo que nos cuesta ese billón de pesos solamente por el licor, el cigarrillo y la cerveza tiene un gran porcentaje pero ahí estamos dejando de lado lo que es el ganado lo que serían los textiles estamos dejando de lado otros temas que no son, por así decirlo de carácter del impuesto al consumo que tienen los departamentos entonces allí hay unos temas que desangran completamente la economía territorial y la economía departamental El licor incautado en el departamento de Arauca tendría un precio aproximadamente entre 30 a 35 millones de pesos Y Arauca le está demostrando legalidad al país cuando demuestra sus diferentes operativos donde se incauta licor de contrabando ha dicho el gobernador del departamento Ricardo Alvarado Para el gobernador del departamento de Arauca con estos operativos le están demostrando al país el compromiso con la lucha contra el contrabando de licores en esta zona de frontera Mire, aquí hay detrás varias cosas que es importante señalar y lo decía yo previamente No se trata exclusivamente de cumplir a un proceso de incautación que muchas veces afecta inclusive a la gente más humilde y a uno le duele eso también sino detrás de esto existe honrar un compromiso con un país que finalmente tiene sus propias empresas Con las incautaciones de los licores de contrabando se beneficia a la clase más humilde del departamento porque se busca la propia economía de la región Cuando usted introduce un elemento que no paga está afectando a ese mismo pobre cuando usted no le puede honrar lo que el señor desde la verja de Cuitaba y el hospital y la misma educación y el bienestar de cada uno de la gente eso es de esa plata hay un departamento como el nuestro que pasó de tener, usted recuerda todas esas millonadas de pesos por regalías y que hoy no recibimos ni 18 mil millones de pesos y tenemos que pagar alimentación escolar transporte escolar dar respuesta a lo de salud pues tenemos que fortalecer nuestra propia economía entonces detrás de eso existe el mismo bienestar del mismo pobre que de alguna forma se ve afectado y utilizado la mayoría de las veces Los delincuentes que se dedican a la comercialización de estos licores de contrabando aprovechan que Arauca es frontera con Venezuela Como somos frontera termina siendo permeado por agentes gente que vive de este negocio porque usted ve a un pobre que pueda tener toda esta cantidad de cosas simplemente le hacemos eco o simplemente nos volvemos los idiotas útiles para unos grandes poderes económicos que terminan siendo los que alimentan este negocio el pobre sigue siendo pobre eso le pasa igual a uno cuando camina por las calles y alguien en la esquina de un semáforo empieza a vender cosas y sabe uno que detrás existe la mafia del que expende eso es lo más grave entonces no solamente empobrece sino que envilece a la misma población Según el gobernador de Arauca la venta legal de licores en el departamento trae progreso para la región La legalidad trae consigo prosperidad en la medida en que yo obtenga cómo poder hacer de mi hábito de mi trabajo una oportunidad de seguir creciendo lo hago solamente de la mano de la legalidad y por eso la institucionalidad se volcó en su totalidad la federación de departamentos a través de un convenio que nos ayuda muchísimo para que esto lo podamos hacer el ejército, la policía, la armada las alcaldías entonces detrás de eso es eso no es solamente la incautación En los años 2016 y 2017 la administración departamental aumentó de 10 mil a 11 mil millones de pesos en recaudo de impuestos 2016 a 2017 pudimos aumentar entrepasar casi de 10 mil millones a 11 mil millones de pesos en mayor recaudo de impuestos directos de los que recibíamos simplemente por vender ¿Cuántos son 11 mil millones de pesos más cuando vendemos legalmente? Pues hombre la mitad de la alimentación escolar de mi departamento el señor director hablaba ¿Cuánto es la solución para un hospital como el nuestro que tiene todos los días la fatiga de no tener como garantizarle la prestación de servicios? Es eso es eso lo que está ahí lo que se destruye entonces entender que detrás de esto no es la incautación es la salud es el bienestar es la tranquilidad y lógicamente los pobres que en última es la razón de ser más importante que tenemos quienes ocupamos cargos como este El gobernador de Arauca invitó a las autoridades del departamento para que continúen con estos operativos para desarticular a los contrabandistas de licores Ya hacemos una pausa para ir a comerciales pero no se despeguen de nuestra señal virtual que ya volvemos con más información en Noticias La Lupa Araucana Estos son los puntos de atención de la empresa de energía eléctrica de Arauca Enelar en el departamento Cravo Norte Calle Segunda Número 337 Teléfono 888-9115 Puerto Rondón Carrera Segunda Número 265 Teléfono 888-7138 Puerto Jordán Calle Séptima Número 455 Celular 310-584-2757 Tame Carrera 18 Número 1406 Teléfono 888-6389 Fortul Calle Sexta Número 2203 Teléfono 889-9030 Saravena Calle 20 Número 1623 Teléfono 889-1632 La Esmeralda Carrera Cuarta Número 619 Arauquita Carrera Sexta Número 527 Teléfono 883-6168 Arauca Capital Carrera 22 Número 2246 Teléfono 885-2495 Empresa de Energía Eléctrica de Arauca Enelar Energía que humaniza el desarrollo El gobierno nacional dejó solo al departamento de Arauca con los programas de transporte y alimentación escolar. Ahora la gobernación tendrá que raspar la olla. Para el sindicato de la Asociación de Educadores del departamento de Arauca, la reunión que se realizó en Bogotá con la viceministra de Educación no se llegó a ningún acuerdo para solucionar el transporte y la alimentación escolar de Arauca. Vamos a decir que la reunión estuvo interesante en tanto la administración departamental dio a conocer el panorama de crisis que tiene el sector educativo ante el Ministerio de Educación Nacional. Una presentación muy técnica con cifras, con datos, con presupuesto que hizo el equipo de la administración departamental y donde se le demostró al Ministerio de Educación Nacional que el gobierno departamental ha invertido los recursos y ha hecho grandes esfuerzos por garantizar la educación a los niños y jóvenes del departamento, especialmente al sector rural. Para el docente quien participó en esta reunión, a la viceministra de Educación se le pudo demostrar la cobertura en educación en el departamento. Se le demostró que hemos crecido en número de cobertura, se le demostró que hemos disminuido los índices de excepción escolar en el sector rural, se le demostró que se han mejorado los resultados en pruebas, saber pruebas externas en los niños del sector rural, se le demostró que hemos aumentado la cobertura y también que en la medida que el gobierno nacional iba desatendiendo, menguando los recursos para invertir tanto en transporte, en alimentación, la administración departamental los iba incrementando, es decir, la administración departamental iba asumiendo la responsabilidad de la cual se iba despojando el gobierno nacional, se le demostró, pero también llegó al punto en que se le demostró que ya no había recursos, no había humanamente ni financieramente de dónde sacar más recursos para cubrir ese desfase, esa brecha tan grande que ha dejado el gobierno nacional. Entonces, lo que queríamos escuchar era el compromiso del gobierno nacional y este compromiso económico no se vio por ningún lado. El gobierno nacional dejó solo al departamento de Arauca en estos dos programas. Yo podría concluir que el gobierno nacional deja solo, se desentiende de la obligación del Estado de garantizar la educación a los niños y jóvenes del departamento de Arauca y especialmente del sector rural, y dejó solo con el problema al ente territorial. Y dejarlo solo quiere decir que nosotros no contamos con que cubrir toda esa inversión tan grande que se ha venido haciendo y que se debe continuar haciendo para mantener la cobertura y las metas de calidad y pareciera que al ministerio no le interesara esto. Esa es una situación bastante lamentable, bastante preocupante y que a todas luces es reprochable, es criticable, porque el gobierno nacional encabeza en el ministerio de educación nacional no está garantizando el derecho a la educación a todos los niños y jóvenes de nuestro departamento. La gobernación de Arauca raspara la olla para poder garantizar este año el transporte y la alimentación escolar. Con lo que se raspa de la olla, con eso se va a prestar el recurso. Este año, transporte a este año a la mitad, después de mitad de año a la mitad de lo que se le venía prestando y después de enero del 2019 a ningún estudiante del departamento. Esa es la realidad que estamos viviendo y lo de la alimentación escolar igual, va en picada, llegará al punto en que no hay alimentación. Este año, por ejemplo, en el Arauca capital no hay alimentación escolar para ningún niño de secundaria, solo hasta primaria y de ahí pare de contar. Y eso que están haciendo un esfuerzo conjunto, la administración departamental y las alcaldías, y aún así no se alcanza a cubrir la universalidad de los estudiantes. Es decir, que también van a desaparecer esos servicios de, mejor dicho, esas estrategias que tiene el ministerio de acceso y permanencia, están totalmente desfinanciadas. Para los años 2019 y 2020, no existen recursos para el transporte y la alimentación escolar en el departamento de Arauca. Y hasta aquí esta presente emisión de noticias. No olviden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales de lunes a viernes de 6 y 30 a 7 de la noche. Hasta pronto. ¡Gracias!